Bueno, hola a todos. Yo soy Camilo Vez, director del proyecto Jazz de Vez. Estamos aquí en el IRI Jazz Club y dando paso al Festival Jazz Namás en su octava edición. Nosotros hemos participado en las otras ediciones, ha sido maravilloso y que en medio de la COVID se tenga el deseo de hacer, aunque no sea presencial, pero dar una muestra de lo que seguimos haciendo, del trabajo que seguimos haciendo y que el jazz continúa, que el jazz tiene continuidad aquí en Santiago de Cuba. Los invitamos a todos y van a disfrutar del material que vamos a presentar. Yo vengo de una formación clásica y muchos jazzistas reconocidos me han dicho que se nota el lenguaje clásico en mi trabajo. Pero no quita que sea cubano, no quita que dentro de lo que yo hago siempre hay un tumbado, siempre hay algo que evoca incluso los africanos y todo lo que tiene que ver con esta cultura. Sabemos que han habido muchos músicos cubanos que han tenido gran influencia en el jazz en el mundo. Sabemos que estuvo Mario Bausá, estuvo Chano Pozo y otros. Y entonces me parece que jazz de vez puede llegar a eso también, a ser una maravillosa influencia para el jazz contemporáneo, para el jazz de nuestros días. Nos sentimos privilegiados de estar en esta octava edición. Deseamos que siga adelante el festival Jazz Namás. Ya tenemos tres festivales de jazz aquí en Santiago de Cuba. Está Jazz Plaza, que es un honor tener al Jazz Plaza. Está el amigo del jazz y también el Jazz Namás, que es el festival que auspicia el HDS. Hemos sido privilegiados, como mencioné, porque hemos estado en todas las ediciones y entonces esperamos que se siga realizando. Aunque sea por esta vía, esperemos que haya una continuidad, que haya otros festivales y por qué no, si estamos ansiosos de tener contacto con el público, que toda esta situación pase y que podamos hacer nuestros conciertos aquí en el jazz club y en otros lugares, quizás en otras provincias también. Y bueno, que siga adelante Jazz Namás. Eso es lo que queremos. ¡Gracias!